¡Nosotros somos... ¡Seiko! ¡Súbalo, mi amado! ¡Sal! ¡Sal! ¡Pum! ¡Como! Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? ¡Como dice! Mira que yo soy arrebatao ¡Súbal, marín! Sabes que yo vengo de callao ¡Seiko! Avanse, dime, ¿cuál es tu caucao? ¡Vamos, plaza! Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? ¡Como suena! Sácate y aplica pa' tu lado ¡Oyalo! Mira que te aplico mi tumbao ¡Che! ¡Che! Avanse, dime, ¿cuál es tu caucao? El otro día estaba chilingüeo por para el sonro y en sí La nene estaba llena de tevita, toda crazy Toda me miraba a un hilo que agüeca bajo en sí Pero una morena estaba buena, estaba sexy ¡Súbalo, mi amado! ¡Pero por qué! ¡No pasa nada, mamá! ¡No puedo llamar! ¡Ya tú lo sabes! ¡Me nace a su naguía! No le tengo miedo a tus mares, chiquetes nada Mami, ven conmigo que te llevo a mi follada Vamos a gozar hasta que sea de madrugada Y después de chamarra, como una gaza, avión se clama ¡Ya te dije no puedo! ¡Cuma, ¿qué dices? ¡Seglo, mi amado, se lo hace! ¡Cuma, mamá! ¡Si quisiera no dejo! ¡Súbalo, mi amado! ¡Súbalo, mi amado, se lo hace! ¡Cuma, mamá! ¡Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? ¡Cuma, cuma! ¡Mira que yo soy a rebanar! ¡Cuma, mamá! ¡Y saben que yo me voy a encallar! ¡Cuma, mamá! ¡Avanse, dime, ¿cuál es tu caucao? ¡Cuma, mamá! ¡Súbalo, mi amado, se lo hace! ¡Ságate y aplica pa' tu lao' ¡Cuma, chum! ¡Mira que tan chico mi pupao! ¡Súbalo, mi amado, se lo hace! ¡Avanse, dime, ¿cuál es tu caucao? ¡Vamos a hacerlo así! ¡Sac, sac, 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 sac! ¡Echo de la famuca! ¡Mami no hay más nada! ¡Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? ¡Cuma, viste! ¡Mira que yo soy a rebanar! ¡Seglo! ¡Sabe que yo vengo de callar! ¡Súbalo, mi amado, mi amado! ¡Avanse, dime, ¿cuál es tu caucao? ¡Muera de arriba! ¡Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? ¡Súbe, sube! ¡Sácate y aplica pa' tu lado! ¡Llévalo, llévalo! ¡Mira que te aplico mi pupao! ¡Mira, mami! ¡Avanse, dime, ¿cuál es tu caucao? El sábado la vi comprando cerca la marca Chabañando su figura, me detuvo la carrera Me gusta su mirada, su sonrisa y su queje ¿Qué está queriendo, mami? ¡Tú eres bien coqueta! ¡No me puedo atreverte! ¡Pero por qué! ¡No le estoy celoso! ¡Es un chistoso! ¡No le debes quitar! ¡No le debes! ¡No le debes! ¡No le debes! ¡No le debes! ¡Cucha, mi amado y tu maria sigue cerrada! ¡Bajame contigo que traigo otra punta! ¡Muchara! ¡Tomaré borro, cerveza y tu chicha morada! ¡Y después me agarra con motivo de la tosada! ¡Ya! ¡Te dije no vuelto! ¡Como me dice! ¡Tengo mi noche celoso! ¡Cóbalo a él! ¡Si quisiera no de todo! ¡Como le suena! ¡Súbelo! ¡Oye Nene! ¿Cuál es tu coca? ¡Se! ¡Fuego! ¡Mira que yo soy arrebatado! ¡Sígese! 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 ¡Mira nomás! ¡Como le dice! ¡Oye Nene! ¿Cuál es tu coca? ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Sácate y aplica pa tu lado! ¡Mira que tan rico vi tu ma' ¡Amas ir que no eres tu coca! ¡Sígese! 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 ¡Vamos miletinos levantando la mano! ¡Vamos disfrutando de la música mi hermano! ¡Con esta fusión nevo y con el peruano! ¡Sígan! ¡Es que se rara el raro! ¡Esa es para la isla del mercado Puerto Rico! ¡Vamos pasando ya los pobres a los ricos! ¡Ya son mis latinos que no vuelen conmigo! ¿Qué dicen en la plaza? ¡Eso es mi cauda! Oye, Nane, ¿cuál es tu caucao? ¿Cómo dices? Mira que yo soy arrebatado Sabes que yo vengo detallado ¡Sube, sube! Oye, Nane, ¿cuál es tu caucao? ¡Yo lo sé! Oye, Nane, ¿cuál es tu caucao? Sácate y a pica pa' tu lado ¡Qué rico! Mira que tan fijo mi culpao ¡Ya! Oye, Nane, ¿cuál es tu caucao? ¡Eso es la fauna! ¡Oye, qué rico!